Aquí estamos en el Hotel Venecia de Las Vegas. Por el lado de adentro, donde están todos los restaurantes y las tiendas. Y aquí comienzan los recorridos en lancha. Se ve muy elegante. Aquí está el centro comercial. Vamos a ver qué más encontramos aquí en Las Vegas, Nevada. Ahí sigue el canal. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto aquí en el Hotel Venecia. Y todo está techado. Bajo techo. Y con aire acondicionado aquí. Muy agradable. Aquí les voy a grabar un poco del Hotel Venecia en Las Vegas. Una sección más aquí del interior. Y ahorita parece que ya va a haber música en vivo. Quién sabe qué tipo de música irán a tocar. ¿Cómo simularon el cielo con nubes? Porque en realidad no es el cielo natural. Estoy aquí bajo techo. Y es el techo del edificio. El cielo del edificio. Esas no son nubes naturales. Esas no son nubes naturales. Y aquí está todo el canal. Ahí viene otra lancha. Y muchos de ellos les vienen cantando a las personas que vienen paseando. Pero me voy a callar a ver para que se escuche. Ya acabo con su canción. Me voy a acercar a ver qué tipo de música están interpretando estos artistas. Somo en mi mamá en mi mamá. Mi mamá. Y mi mamá. Y mi mamá en mi mamá. Te voy a acercar a ver qué tipo de música está cubrita. ¡Oh, oh, oh! Bueno, escucharon un poco de Música, me imagino que debe ser italiana Porque todo esto está relacionado con Venecia En Italia Y la verdad no me acuerdo exactamente Cuanto cobran por persona Para los paseos en En esas lanchas Pero Recuerdo que hace un año me fijé y estaba Siempre caro Así que es un lujo pasearse aquí Adentro del Hotel Venecia La verdad no sé tampoco Cómo se llaman las lanchas Exactamente el nombre Pero vamos a decir las lanchas Bueno, aquí les dejo un pequeño video De Las Vegas, Nevada Dentro del Hotel Venecia ¡Gracias! 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 Seguimos en el Hotel Venecia de Las Vegas Aquí está su casino ¡Gracias! 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 Aquí pusieron una una fuente muy bonita dentro del dentro del Hotel Pues aquí está todo junto, hotel, casino y centro comercial todo en uno Gracias por ver el video